Atención, atención, prepárate A partir de este momento comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional Show Live Con la mejor música DJ Cantó Caní Cantó Caní Sentado en esta cantina Tomo licor sin medida Ya se me acaba la vida Por culpa tuya mujer Mis amigos me aconsejan Que me deje de beber Que no solo en la cantina Se olvidará un mal querer Un corazón cuando quiere Nunca recibe consejo Se tira la perdición Por culpa de un mal amor Un corazón cuando quiere Nunca recibe consejo Se tira la perdición Por culpa de un mal amor Sé que mi muerte se acerca Voy a morir del alcohol Tráigame otra botella Brindaré por su traición Para calmar esta pena Voy a consumir licor Tráigame otra botella Brindaré por su traición Un corazón cuando quiere Nunca recibe consejo Se tira la perdición Por culpa de un mal amor Por culpa de un mal amor Un corazón cuando quiere Nunca recibe consejo Se tira la perdición Por culpa de un mal amor Nosotros no necesitamos presentaciones Así como lo digo Así como lo oye Somos Show Life Show Life Show Life Es una pena de amor Show Life Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Es una pena penita Pena que te está matando Pena que te está nublando Lo más claro de tu vida Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Anda Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Asesinaste un amor Y hoy estás arrepentida Pues pagaste con traición Al hombre que te quería Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Es una pena de amor Es una pena de amor La que tú llevas mujer Dentro de tu corazón Ok, voy de nuevo Show Life Y me saliste higiene Ingrata El 8456 WM Valdemaro Martínez Se complace en presentarles a Show Life Hay muchas veces que lo está queriendo Y al pasar el tiempo Deja de querer De ver tantas cosas que a mí me pasaron Y que le pasó a mi compa Ismael Él se casó de 25 años La mujer de 15 Matrimonios fiel Pero resulta que a los 5 años Ella le montó cacho Y se olvidó de él Show Life Super Show Show Life Que matrimonio cruel Que matrimonio fiel Que matrimonio cruel De mi compa Ismael Que matrimonio cruel Que matrimonio infiel Que matrimonio cruel De mi compa Ismael Al control Al control DJ Carlos Yo le voy a dar un consejo Con mucho respeto A mi compa Ismael Porque no deja ya esa dama Y de estar sufriendo Y busco otra mujer Ayer en la mañanita Yo la vi con otro Siguiendo en el hotel Porque como un tonto En su casa Mantiene a sus hijos Y a ella también DJ Carlos Duaní Carlos Duaní Cuando yo me pongo a beber No quiero dejar la botella Cuando yo me pongo a beber No quiero dejar la botella Porque a mi me gusta ese ron Ese ron que me da mi negra Porque a mi me gusta ese ron Ese ron que me da mi negra Pero el problema que tengo Es cuando llego a mi casa Pero el problema lo tengo Es cuando llego a mi casa La mujer mía me dice Vete de aquí negro ingrato La mujer mía comenta Ya viene a freguer este borracho Julio Mueño Hernán Mueño Raúl Zódomínguez de Sanora Desde América DJ Y a lo Vaní Y patándote Y patándote Que borracho Vete de aquí Que borracho No vuelvas mal Que borracho Borracho y qué Que borracho Y vivo feliz Que borracho Vete de aquí Que borracho, y no vuelvas más Que borracho, borracho y que Que borracho, y vivo feliz Para mi amigo Jesús Quirós con cariño Ay vida Pero borrachito estoy mejor Ay, ay, ay Pásame la botella, pásamela Que yo voy a beber, voy a beber Vamos a ver cómo se está Te borracho, vete de aquí, te borracho, y no vuelvas más Te borracho, borracho y qué, te borracho, y vivo feliz Te borracho, vete de aquí, te borracho, y no vuelvas más Te borracho, borracho y qué, te borracho, y vivo feliz Fue el primero de mayo, un jueves como a las tres Se presentó el negro mar, a celebrar cumpleaños de noventa punto tres Fue un primero de mayo, un jueves como a las tres Se presentó el negro mar, a celebrar cumpleaños de noventa punto tres El piano lo acompañaba, el gran José Itamorá Tocando su repertorio, todito sin descansar Hay quien se iba a imaginar Que era su despedida, cantaba sin descansar Una noche sin parar, con una gran alegría Hay quien se iba a imaginar Que era su despedida, cantaba sin descansar Una noche sin parar, con una gran alegría Casi Dolita lo hizo famoso, el Pulido y el Papel Tolé Y después con el Bolívar Fuerte, los puso a bailar otra vez Se nos fue, se nos fue, el que cantaba el papel Se nos fue, se nos fue, el cantante Omar Guillén Se nos fue, se nos fue, el negrito Omar Guillén Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y tu amachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra, no le hace caso a falseta Y no le obedece al freno, ni lo paran falsas riendas Caballo viejo, caracha Para mi viejo, Víctor Duque, mi familia Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo síntomas de amor ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo síntomas de amor Y don't lie Para el mayor de los centauros Caballo Paez y Omar Clavijo Amigos míos Al estilo único les presentamos Show Live Como río que se escapa sin volver Aunque el campo todavía tenga sed El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor Como abeja que aunque pique queja miel Como luna que se escapa al anochecer El amor, el amor Payaso que se va a decir que eres centro de atracción Payaso que aterrizas y dolor Show Live ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que me tendrán que quemar estando vivo Ay, si dejé de quererte por adorarte mujer Tienes en mí lo más grande que yo pude tener Quiero pedirte un favor que cuando hables de mí No me digas que todo acabó Que un amor no muere así Te esperaré cada día, te esperaré cada año Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago 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 Al control, al control DJ Carlos David Señora, yo le voy a hacer saber Señora, yo le voy a hacer saber De que no fue con usted que yo tuve amores Que fue a su hija a quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Ay, suegra, yo le voy a hacer saber Ay, suegra, yo le voy a hacer saber De que no fue con usted De que yo tuve amores Que fue a su hija a quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Y que usted no se tiene que meter Debe de ponerse a ver del daño que se hace Cuando se dicen cosas que no son Que mala interpretación se hace un daño grande Ahora ya tiene lo que quería Ahora ya tiene lo que quería Pero no veo la alegría La veo preocupada Parece que llegó la luz del día Ya está con su propia hija Hoy está enojada Ahora ya tiene lo que quería Ay, suegra, ya tiene lo que quería Pero no veo la alegría La veo preocupada Parece que llegó la luz del día Ya está con su propia hija Hoy está enojada Y debe de matarla la conciencia Por no tener la inocencia De un amor tan grande Convence a que fue una mala suegra Y no tuvo sentimientos De una buena madre Miren cómo he quedado yo Miren cómo ha quedado ella Miren cómo ha quedado yo Miren cómo ha quedado ella Ella sufriendo sus penas Y yo me he entregado al licor Ella sufriendo sus penas Y yo me he entregado al licor Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Muy conveniente que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe ser Que yo te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste Yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quieres de mí Que me lo digas sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Hoy yo quiero más tu indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Hoy yo quiero más tu indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y tu orgullosa Que vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa Que vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Los dinámicos y margen son El sonido del pueblo Pica Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias quedaré yo convencido Si tú me odias quedaré yo convencido